En un artículo de Joan Magreta del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard, nos expone el por qué romper con este mito de ser el mejor. Hoy podemos ver, por ejemplo, una guerra de las tablets electrónicas. Pero, ¿cuál es el mejor? ¿El iPad? ¿El Kindle? ¿El BlackBerry? ¿Quién tiene la mejor tecnología? ¿La mejor distribución? ¿Quién es el mejor en general? Para la mayoría, ser el mejor es de lo que se trata la competencia. Michael Porter nos habla de cómo buscar ser el mejor es absolutamente la manera equivocada de pensar en la competencia. De hecho, prácticamente garantiza un desempeño mediocre. El primer problema del pensamiento de querer ser el mejor del mercado es que en la mayoría de los negocios simplemente no hay tal cosa como ser el mejor. Tenemos miles de ejemplos de mercados en donde no hay un único ganador. Incluso en cosas simples como un sillón de escritorio. Hay quien los prefiere más ergonómicos, hay quien los prefiere con piel, con más colchón, más rígidos o con más ventilación. Y podemos mencionar salas de espera de los aeropuertos, hoteles, restaurantes, museos, escuelas, autos. Si no hay un mejor sillón de escritorio, ahora pensemos en todos los sectores de la economía. ¿En cuántos la idea de ser el mejor tiene un sentido real? El mejor hotel para un cliente no es el mejor para otro. No hay un mejor coche. No hay ningún museo de arte mejor. No hay una mejor manera de promover una campaña. Sin embargo, es una idea generalizada. Continuamente se busca motivar e inspirar a las empresas y a sus responsables con eslogans deportivos como ganar no es todo, es lo único. Aunque realmente deberíamos de usar la que utiliza Apple, piensa diferente. Y ahora menciono el porqué de esta frase. En la guerra solo puede haber un ganador. No así en los negocios, donde las empresas de los centros comerciales, de hamburguesas, de refrescos, pueden prosperar y convivir, cada uno con un tipo diferente de valor a los clientes. En el deporte solo hay un concurso con un conjunto de reglas específicas. En los negocios es más complejo y más abierto. Hay quien quiere una pizza rápida en su casa. Hay quien quiere que le llegue caliente y a tiempo. Y hay quien prefiere ir por ella y esperarla un tiempo en el establecimiento, pero sabe que está horneada con leña y tiene un sazón muy distinto y único. Aquí está el problema. Cuando todos los rivales buscan la mejor manera para competir, ellos mismos van con rumbo a un enfrentamiento, atrapados en una destructiva competencia que no deja nada. Que nadie puede ganar. Todos en la industria hacen lo mismo. Todos copian los productos y las prácticas de sus empresas y al consumidor le ofrecen los mismos productos. Y este solo puede elegir en función del precio. Y por supuesto al final la utilidad se deteriora ante esta competencia de precios. En lugar de esto, Porter nos invita a un tipo diferente de competencia. Competir para ser único. Centrarse en la innovación para crear valor superior para su nicho específico de clientes. No imitando y entrando al juego del rival, sino lograr esta ventaja dando a los clientes una opción real y un precio competitivo. No podemos satisfacer todas las necesidades de todos los clientes. Una idea absurda y generalizada sería pensar que de alguna manera se puede hacer exactamente lo que hacen los demás y sin embargo terminar con resultados superiores. Puede haber muchos buenos cantantes y actores, cada uno espectacular de distinta forma. Y cada uno encuentra y crea una audiencia específica. Entre más artistas existan, más crecen estas audiencias y por supuesto más crece este arte. Este método produce una competencia positiva. Las empresas que hacen bien su trabajo pueden obtener buenos rendimientos y darle un valor a su mercado. Al mismo tiempo, los clientes se benefician al tener una elección real que logre satisfacer sus necesidades. Para tu organización, ¿qué significa competencia y cómo definirla? ¿Cuál es la estrategia principal para entenderla y para vencerla? Si la respuesta es querer ser el mejor, entonces seguirás a la manada con sus mismas bases e ideas. Y por supuesto, tiene sentido tener productos y servicios similares a los demás y muchas veces imitados. Sin embargo, sería mejor querer ser único y distinto. Y para esto depende mucho de cómo veamos y definamos al mercado y a la competencia. Para entonces encontrar el rumbo que queremos con nuestros productos y servicios y tomar este nicho específico de clientes que nos está esperando y que en muchos casos ni siquiera lo sabe.